Antiguos negros de Carey, auriculares en la piel No me escuchan, no me ven Y yo puedo cerrar tranquilo la playa como un ajedren Un tipo de Mercedes Benz que está tirada en Roma Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol Como una propaganda denunciador Él sabe como impresionar, caminando como tal sal Él se va y ella da Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol Y él se extienda en la selva y yo como la máquina de mirar Justo en el paraíso para firmar Yo puedo compaginar la inocencia con la piel Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver Yo nací para mirar Mira Ahora le ofrece una manzana Ahora le hiciste de probar Ahora estimula su membrana Por la school time En ese año solitario En ese año solitario La gente se abre un poco más Hasta los pobres millonarios se pueden encontrar Cayeron los auriculares Cayeron los auriculares y los anteojos de Caré La luna guarda los telones desde noche otra vez Y yo estoy con la máquina de mirar Justo en el paraíso para firmar Cayeron los auriculares y los auriculares Cayeron los auriculares y los auriculares